Pocas personas se atreverían a poner en duda la importancia de la lectura y de manera particular la importancia del estímulo a la lectura desde los primeros años de la vida escolar y el papel decisivo que su buena práctica juega en el largo proceso de formación de cualquier persona. Sin embargo, sabemos que en la actualidad la televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación tienen para el público muchas otras ofertas que le compiten a la práctica de la lectura como opción de entretenimiento. Pues bien, en esta ocasión nos ocupamos de una hermosa experiencia en la que cientos de niños, jóvenes y adultos llegan a entusiasmarse y desarrollar su gusto por la lectura y en la que profesores interesados en el tema continúan formándose gracias a la existencia de un programa dedicado especialmente a estimular la lectura y la escritura tanto dentro como fuera de la clase. Tomás sabía construir una valla de troncos y sabía hacer una tortilla, pero no sabía leer. Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas tenía muchas ganas de conseguir una mamá, pero ¿quién podría hacerlo? Esta es una escuela en una clase común y corriente de Buenaventura pero hoy está pasando algo que en el contexto parece extraño Los estudiantes están particularmente interesados en la lectura Primero se encontró con la señora jirafa Señora jirafa, dijo, usted es amarilla como yo ¿Es usted mi mamá? Lo siento, suspiró la señora jirafa Choco se encontró después con la señora pingüino Señora pingüino, exclamó Ustedes tienen alas como yo ¿Será que usted es mi mamá? Lo siento, suspiró la señora pingüino pero mis mejillas no son grandes ni redondas como las tuyas Aquí por el contrario se realiza una actividad en jornada extracurricular Sin embargo, ambas actividades tienen el mismo elemento común Los pequeños muestran una especial y poco acostumbrada atención a la lectura Bueno, el otro elemento común es que la orientadora de ambas actividades es la misma persona O astronauta Podría ser estrella de cine O la gran jefa ¿Saben qué? Ella me quiere a mí Colorín colorado El recuerdo se ha acabado Y es que rompiendo con la tendencia a creer que a los niños de ahora no les gusta leer Mediante previo acuerdo con las instituciones educativas La Biblioteca del Banco de la República Llega hasta los más alejados y periféricos lugares de la zona rural Y barrios de Buenaventura Con este material didáctico Se trata de una cuidadosa selección de textos y materiales Orientados a estimular el interés de los niños y las niñas Y que con la labor de personas como Lucelsi Logra resultados como los que tenemos a la vista Sonrió al verlo Quiero aprender a leer Le dijo Ella le indicó Un asiento libre Y Tomás se sentó Niños y niñas Dijo la maestra Hoy tenemos un nuevo alumno La actividad se puede hacer Tanto en época y horarios escolares Como en tiempo libre y épocas de vacaciones Así lo explica Julie Fernanda Ríos Directora de la Agencia Cultural del Banco de la República Bueno el Banco de la República Tiene una de sus políticas principales de acción a nivel cultural La promoción de la lectura A través de sus servicios de biblioteca Centralizada y descentralizada Entonces uno de estos programas Ante todo que manejamos aquí en Buenaventura Es la promoción de la lectura Con el apoyo de las mochilas viajeras Y de las maletas didácticas del Museo del Oro Las mochilas viajeras viajan No solamente a nivel urbano Sino también a nivel rural Son pequeñas mochilas Que contienen aproximadamente Unos 40 o 50 textos Diferentes para cada etapa De vida del ser humano Entonces Inicialmente estas mochilas viajeras Se prestan a las instituciones educativas A los líderes comunitarios A los gestores sociales Que estén trabajando con población Y que en ese momento Estén interesados en trabajar Promoción de lectura como tal Esta experiencia Se realiza a lo largo de todo el año Y con ella se llega a beneficiar A un número superior a 4.500 personas Entre adultos, jóvenes y niños Como los que tenemos en esta ocasión Del barrio Olímpico Quiero aprender a leer Le dijo Tomás a Julia Las mochilas viajeras Este programa Es uno de los servicios Que ofrece la Biblioteca del Banco de la República A nivel nacional En este caso lo estamos haciendo En Buenaventura Es un material Que presta el Banco de la República Para lograr que todos los niños De Buenaventura Tengan el acercamiento A los libros Es una manera De que el niño Que no pueda ir a la biblioteca Pueda tener esa posibilidad De que se le lea un cuento En voz alta De que vea los libros De una manera diferente Y así Pueda ir enamorándose De lo que es la lectura Aquí por ejemplo Se realiza una actividad En la institución educativa Termarín Del barrio La Transformación En Buenaventura En plena jornada académica Algo se encontró después Con la señora Morsa Señora Morsa Exclamo Sus mejillas Son grandes Y redondas Como las mías Es usted mi mamá Quizás la novedad De los textos El entusiasmo Que le pone La promotora De lectura Y los contenidos Adecuados A la edad De los pequeños Lo mismo Que la metodología Usada Logran que los escolares Muestren un interés Mayor al que habitualmente Tienen frente A la actividad De la lectura En sus clases Pues la idea Es enamorar A los niños De los cuentos A través de los cuentos Y de una lectura agradable Vamos haciendo Que los niños Pierdan esa apatía A lo que es leer Entonces se vayan Enamorando La idea es Leerles en voz alta Con una voz clara Que ellos tengan Esa comprensión Y así mismo Ellos vayan queriendo Imitar Y van tratando También de hacer lo mismo Van entendiendo Lo que es la comprensión De lectura Aprender lo que son Los títulos Lo que son los autores Y lograr que el niño Pueda tener ese amor Hacia la lectura Que se ha perdido Tanto en Buenaventura Como en todo el país Podríamos decir Ay estoy seguro De que ella Abrazaría Dijo Chocolo Entre sollozos Así preguntó La señora Oso Y la abrazó Con muchas fuerzas Y lo abrazó Con mucha fuerza ¿Qué hizo la señora Oso? La abrazó También están Las maletas didácticas Del Museo del Oro Entonces estas maletas Como bien lo dice su nombre Tienen material muy didáctico Que permite trabajar Diferentes temas De antropología De historia De cultura También se prestan Sin ningún costo Y pueden viajar También a zona rural Y a zona urbana Esta maleta Tiene muchas maneras Tiene muchas posibilidades Para trabajarla Cada maleta Son más o menos Seis o siete maletas Y cada maleta Tiene un manual Donde explican Muchas actividades Donde varias profesionales Ya se han dedicado A hacer talleres Y dan la posibilidad De Nos dan así Alternativas De hacer los talleres Pero de todas formas Cuando uno llega Con un grupo Cada grupo Pues pide algo diferente O sea A través de la actividad Uno va cambiando Va haciendo modificaciones Entonces Los dos préstamos Son totalmente gratuitos Y simplemente Se debe diligenciar Una carta Solicitando el préstamo Como tal En caso tal Que las instituciones O las entidades Que estén promoviendo La lectura Necesiten el apoyo De un promotor De lectura Del banco También lo pueden solicitar Y sin ningún costo Adicional Se le puede prestar Entonces el servicio El burro Del hermano De Hirayama Así cantaba La mascota De la mujer jaguar Pero antes De terminar La frase La hogresa De la selva Le lanzó Un grito Destemplado Ordenándole Guardar silencio Y para reforzar Como vemos El Lleras Es otro De los tantos Barrios Que la biblioteca Del Banco De la república Ha visitado Con su programa De estímulo A la lectura En esta ocasión Con la maleta didáctica Del museo del oro Cuya actividad Es orientada Por luz Estela Ruiz Gómez La maleta didáctica Del museo del oro Del banco De la república Cada maleta Tiene más o menos Unos cinco Como diez talleres Y pueden trabajar Con una sola maleta Pueden trabajar Todo el año O sea Hay diferentes actividades Por ejemplo Si vieron Las figuras Precolombinas O sea Cada maleta Hay calima Hay nariño Hay diferentes culturas Entonces se trabaja Con diferentes culturas Se va a conocer Diferentes culturas Precolombinas Y ahí se puede Trabajar también El arte Se puede trabajar En la biología Se puede trabajar En español O sea No hay nada específico Como para decirle Hoy por ejemplo Estamos trabajando Con los mitos Con los mitos Y leyendas O sea Los niños Conociendo A través de Se enriquecen En la lectura Y conocen Otras maneras De pensar Antiguas Y de otras regiones Y las comparan Con sus propias Con sus propias Vivencias Entonces adicionalmente También manejamos Programas permanentes De promoción De lectura A través del Club de Amigos Lectores Y del taller De escritura creativa Y lectura en voz alta Palabra viva Memoria viva Entonces inicialmente El club de lectura Está actualmente Funcionando en escena Está trabajando Con los docentes Con los estudiantes Del escena Y con público En general Y el club de amigos Palabra viva Memoria viva Viene trabajando Con docentes Del continente De diferentes instituciones Educativas Desde el mes de marzo El programa busca Involucrar a los docentes De las instituciones Participantes Y ofrecerles Propuestas metodológicas Que junto con El material didáctico Renueven su forma De trabajar Con los estudiantes Para hacer más Atractiva La práctica De la lectura De hecho Uno de los logros Más sorprendentes De este programa Consiste precisamente En generar en los niños Un auténtico interés Por la lectura De modo que luego La práctica Se vuelve un hábito Que se ve reflejado En la actividad escolar Cotidiana Realmente yo considero Que es un programa Muy lindo Porque uno ve Que inicialmente Uno les habla A los niños Que vamos a hacer Un taller de lectura Y como que Ay Inicialmente uno nota Pero cuando uno empieza El programa Y empieza a hacerle La lectura Realmente uno sale Muy satisfecho Porque se logra El objetivo Los niños Normalmente Terminan muy encantados Todos quieren ir A la biblioteca Todos quieren Que les presten Los libros Todos preguntan Cómo hacen Para llevárselos A sus casas Entonces pienso Que es un programa Muy positivo Para la niñez Y para la juventud Y para todo el público Y para satisfacción De los responsables Del programa Este objetivo Se está logrando Con creces Así lo demuestran Estos niños Del barrio Olímpico Y la hermana Elmira Rodríguez Coordinadora De la institución San José San José Obrero Así nos lo confirma Es una experiencia Sumamente positiva Yo diría que Ojalá que no se diera Solamente Aquí en este espacio Sino que se hiciera Como más Más extensiva Porque hemos visto Lo positivo En nuestros niños En las mismas profesoras Pidiendo Cada vez más Este espacio De lectura Que le ha llamado Tanto la atención A los niños Es De una forma Como divertida Instructiva Y Más entusiasta No es Como una forma Rutinaria Sino que Los niños Se entusiasman Por Por la lectura Y Además de eso Hemos visto Tanto interés Por Por esta clase De lectura Que los mismos niños Le han pedido A los Elsie Que Le preste Los libros Que le preste La mochila viajera Lo mismo A las profesoras Y ella Muy generosamente Dejó por un tiempo Este La mochila Por Por el interés Pues que vio Que los niños Le tomaban A la lectura Sí Muy hermoso Porque ese rato Que están en la calle Ese rato Que uno está Con ellos Allí en la casa Ellos están brincando Están haciendo Cualquier cosa Que no es debido Están aprendiendo Están saliendo adelante Por lo menos Aquí está la mamá Margarita Sinisterra Que es la que está aquí Que es la secretaria Del colegio Y la pionera De eso Están allá Ella en la casa Los mantiene Mejor dicho Pero muy bueno Porque con esto Salen ellos adelante Salen Aprenden muchísimo Ya Como ellos Como nosotros Conocía la huella De los animales Las señales De las estaciones Pero no conocía Las letras Y las palabras Las letras Y las palabras Tomás sabía Hacer muchas cosas ¿Cierto? Pero que no sabía Que le faltaba No sabía leer Jornadas como esta Se repiten En diferentes lugares De la ciudad Y de la zona rural Y en cada caso Tiene sus particularidades Para nuestro programa Acompañamos actividades En cinco lugares Distintos de Buenaventura Te cuento Que se benefician Todas las edades Y ante todo Todos los públicos No solamente Está dirigido A personas Que tengan Fácil acceso A la biblioteca Sino que como te digo Es una manera De centralizar Los servicios De promoción De lectura En este instante Se está trabajando Mucho con aquella Población Que tiene dificultades Para acceder A la biblioteca Entonces estamos Hablando de niños De jóvenes Estamos hablando De adultos De adultos mayores Por eso estamos Tratando como de Abarcar todos los sectores Tanto sociales Como también De edades diferentes Esta es la jornada De promoción Realizada en el Centro Náutico Pesquero En esta ocasión Los participantes Son niños provenientes De los barrios La Inmaculada Punta del Este Y Santa Cruz Que se benefician De la labor De intervención social Liderada por Victoria Valderrama De la Fundación Arte y Cultura La cual hace Énfasis en el Estímulo a actividades Como la música Las danzas El teatro Y la pintura La Fundación Arte y Cultura Se enteró Que el Banco De la República Tiene unos talleres Especialmente para los niños Y nosotros pues Queriendo complementar El trabajo que hacemos Aquí en la Fundación Arte y Cultura Y el programa Arte y Cultura En mi barrio Con Centro Social Que es este programa Que desarrollamos En el Cruz de Valeta Nos enteramos De esas capacitaciones Hicimos la solicitud Directamente al Banco De la República Y ellos nos apoyaron Con este proceso El Banco de la República Nos ha editado Dos talleres Hasta el momento Con los niños De lectura Ellos vienen Traen los libros Hasta acá Los niños Les enseñan la metodología Les enseñan Una biblioteca Todos los conocimientos Que tienen que ver Con la lectura Y los niños pues Aprovechan todo eso Y les ha gustado Por los cuentos La forma como Le ha llegado El Banco de la República Con estos talleres Que son complementarios A lo que ellos están Haciendo aquí en la Fundación Un maestro Un maestro Es quien con palabras Proféticas Y letras ciegas Te enseña Te guía Te educa Te muestra un camino De frutíferas Alternativas futuras Es quien ríe Llora Y comparte momentos Mágicos Con unas personitas Que son sus más Grandes creaciones Como ya vimos Entre otros El programa de estímulo A la lectura Es complementado Mediante este otro componente Que se denomina Palabra viva Memoria viva Y que está orientado A trabajar con docentes Y adultos Interesados en el tema Con los cuales Se profundiza en el análisis Y la composición literaria Una enciclopedia Que aunque no se la sabe toda Crea estrategias Para no solo ser Un maestro Sino un gran poeta De sueños Y de letras Esta labor es dirigida Por Jefferson Perea Madrid Quien sabe llegar Al público Quizás ayudado Por su condición De artista Que combina Su formación De músico Con el gusto Por la literatura Un pato Un pato Los beneficiarios Los beneficiarios De los distintos Programas Que están apuntando A promover la lectura Coinciden En la importancia Del método Que se está trabajando Desde la agencia cultural Del banco de la república Para llegar De la mejor manera A los estudiantes De modo que al final La lectura Puede ser adoptada Como una práctica Que trascienda El quehacer escolar Y haga parte De la vida cotidiana Estamos en un taller En el cual Se nos están enseñando Técnicas de lectura En voz alta Se nos están enseñando A crear A escribir Para emplear Todo este proceso Con los niños Bueno Es muy importante Porque Digamos Las maletas viajeras De la biblioteca El banco de la república Entran digamos A fortalecer El trabajo Que nosotros estamos realizando Acá en el sector Ya porque Desde la biblioteca Lo que nosotros Queremos un poco Es promover Una cultura lectora En los niños En los jóvenes Y en los adultos Del barrio Y este trabajo Digamos Que hacen Las maletas viajeras Es como un apoyo Es una herramienta más Que entre digamos A fortalecer Ese ejercicio Ese proceso Que nosotros Estamos haciendo Acá en el barrio Para Las futuras Maestras Por lo menos Que les guste Escribir Lo que lee usted Lo que es la parte De la poesía Para hablar En público Para hablar también O aprender a leer En voz alta En la escuela Se da una forma De aprendizaje Diferente A lo que sea Digamos De esta forma Como lo hacen Las maletas viajeras Como lo hacemos Nosotros en la biblioteca Porque lo que nosotros Hacemos es una cosa Más lúdica Si tratamos de meterle Algo divertido Al aprendizaje Como tal En cambio En las instituciones Educativas En las escuelas Son como más rígidos En el sentido De que vamos A trabajar un tema Y lo trabajan De tal forma En que los niños No se sienten Como dueños De eso Como que no lo apropian En su edad O vivir En cambio acá Tratamos de Buscar juegos De buscar unas dinámicas En las que ellos Se vayan involucrando Y de una forma Digamos más divertida Ellos vayan aprendiendo Mejor las cosas La metodología De trabajo Son Diga usted Escribir diariamente Escribimos historias Que hemos vivido Y crear Crear Es escribir Lo que uno mira El panorama Y eso mismo Enseñarle a los niños A crear A que ellos empiecen A crear Con su imaginación Estos talleres Están trabajados De manera un poco Didáctica Diferente Diferente a lo Académico Entonces seguramente Eso les llama La atención Y los objetos Que se traen O sea para ellos Es novedoso Y como el Banco De la República El propósito Del Banco De la República Fue traer el museo Esta es una de las Características especiales De esta maleta Traer el museo A la escuela Como no todos los niños Tienen la posibilidad De visitar los museos Y también Otra cosa Que no se puede hacer En los museos Es tocar las piezas Entonces el museo ¿Qué hizo? Hizo réplicas De las piezas Que tienen en los museos Y los niños Las pueden tocar Con materiales Similares A los originales Y los tamaños Algunos son los mismos Porque a veces Porque a veces Podemos aprender A leer más rápido A veces Podemos aprender A expresarnos Y aprender A valorar Las cosas Que tenemos Igual al leer El relator Que lee también Ellos cogen Su tarjeta Y lo siguen ¿No? Y lo siguen Es otra manera Que les facilita También a ellos La lectura Por hoy Hemos llegado Al final De nuestro programa Calle Adentro Y hemos querido Cerrar justamente Desde uno de los escenarios De la ciudad Consagrados por excelencia A la promoción De la lectura La biblioteca Del Banco de la República Con ello Queremos recordarles La invitación Siempre abierta Y necesaria De animarnos A leer cada día Un poco más Quiero aprender a leer Le dijo A su hermano Jesús José Eres un Hombre mayor Tomás Le respondió José Tienes hijos Y Nietos A todos los televidentes A hacer Casi Por la tarde De la banca